y tal amigos bienvenidos otra vez aquí al canal como pueden ver aquí vamos a otra aventura hoy me vine aquí a lake paris este y vine especialmente por las bluegill porque nunca he capturado una bluegill y oí que están aquí de están de buen tamaño están grandes y me voy a meter en el flow tube ya tengo todo serapeado ya arregle las cañas todo y fui a parquear mi carro allá arriba en el parqueadero y les muestro aquí el bote este y también le voy a tirar las carpas tampoco nunca he capturado una carpa de aquí en el bote este a ver cómo me va si luego enganchar una la pelea va a ser interesante de este lado como puede ver aquí tengo ya la masa para las carpas tengo el bote están las cañas ya y pues ahorita ya me voy a meter eso va a ver a ver que sale bueno amigos aquí voy a bajar el ancla aquí aquí me voy a poner un rato para ver que sale aquí está voy a tirar voy a tirar para para la carpa ahora vamos a sacar las capas a ver que sale Este amarre tiene los tres anzuelos Viene con seis Pero le corté los tres Aquí está Aquí está Gracias por ver el video. Vamos a ponerle elote Voy a hacer el lance señores, tengo una línea de 12 libras, a mi nunca me han dado problemas Que se me rompa o algo asi, vamos a hacer aqui el lance Le voy a dar mucho drag para que cuando muerda no se lleve mi caña No se que es, mejor es una bluegill con más chiquito Es una bluegill No se que es, mejor es que no se lleve, mejor es que no se lleve una bonita bloqueo señores esta grande wow miren eso miren ese bluegill grandisimo parece que hay un pescado ahí señores a ver que hay, a mejor es un bluegill o una carpa o crappier carpa no creo porque no esta jalando pero si hay un pescado ahí señores es otra bonita bluegill otra bonita bluegill están grandes aquí miren nomas este va a ser lonche acaban de acaban de simplemente le esta mordiendo esta caña puede que sea otro bluegill porque si fuera una carpa ya se habia llevado mucha leña y esta caña tiene la carnada para carpa pero tambien los bluegill se la comen tambien si ahi esta le vamos a dar el hookset si esta peleando como bluegill puede ser bluegill o crappier si es otra bluegill si es otra bluegill si es otra bluegill ahi esta otra bluegill señores ahi esta miren otra bonita bluegill, ya van tres ya esta picando otra señores ya esta picando otra voy a dar el hook set si, ahí viene uno otra bluegill ahi esta ahorita señoras miren otra, otra bonita bluegill de buen tamaño ya bueno señores aquí están las capturas de hoy logramos sacar cuatro bluegills de buen tamaño miren aquí en el float tube en el bote hoy usé una caña ultralight que uso para pescar truchas luego luego esta otra que es como una una medium con línea de 12 y este y este combo que usé para las lobinas pero no pesqué lobinas hoy no las usé para nada pero como ven miren nomas llevo llegando aquí a las mesas aquí donde se puede cocinar en Lake Perls yo llevo aquí la la bluegill hasta la voy a limpiar para cocinarla y comer el lonche ya he la el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí vamos a dejar el video. Si te gusto el video, dale un like, suscríbete, deja tu comentario negativo o positivo, de los dos se aprende. Así que, yo voy a acabar, yo voy a seguir con este pellet pescado. Y nos vemos a la próxima vez.